No solo es un gobierno de facto, sino que además ha instalado una verdadera dictadura con un verdadero terrorismo de Estado. El ejército ha atacado a la población civil, desarmada, una población civil que tiraba piedras, no intentaron disuadirla con gases lacrimógenos o compostas de goma, sino que tiraban balas de plomo, perforando cráneos, perforando tórax, perforando miembros superiores e inferiores. Realmente todos esos relatos fueron muy duros, además de delitos sexuales. Creo que el ejército... Bueno, y encima han detenido a muchas personas, acusándolos de sedición, de terrorismo, plantándoles pruebas, armándoles causas. Todo el aparato del Estado está a disposición del régimen atemorizado. Ningún médico quiere atender a los baleados porque tiene miedo de sufrir represalias por parte del gobierno. Para llegar a La Paz hay que hacer simple escala en Santa Cruz de la Sierra y allí nos recibió la policía y el ejército, nos separó del resto de los pasajeros, nos llamaron uno a uno por nombre y apellido, tenían la información de quiénes éramos, nos sometieron a un interrogatorio que nada tiene que ver con los trámites aduaneros o migratorios, nos preguntaban con quiénes nos íbamos a reunir, dónde nos íbamos a reunir, quiénes nos habían convocado, a qué organización pertenecíamos. Un montón de preguntas que nosotros respondíamos con vaguedades para no generar un conflicto porque sabíamos que si nos negábamos nos podían detener. Y una vez que hicieron todo eso, nos rotaron por un sector del aeropuerto, nos condujeron por un sector del aeropuerto donde nos esperaban grupos de choque, unas 10 personas que nos insultaban, nos agredían permanentemente. Luego los medios de comunicación publicaron en primera plana, el pueblo boliviano repudia la presencia de la Comisión Argentina de Derechos Humanos. O sea, imagínense la manipulación que hay en la prensa, se han apropiado de la comunicación, hay radios que han sido quemadas, igual que en las casas de los dirigentes políticos.